Y acostumbrémonos a que en temporadas electorales, pero no solo aquí en México, en todo el mundo también, cada vez que hay elecciones, pues miren lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Trump. Y fíjense también porque esto es interesante que se conozca, allá sí está polarizado. Los medios, cadenas de televisión, en contra de Trump, a favor de los demócratas, alineados. Y otro bloque de medios a favor del Partido Republicano. Le inician un juicio por un abuso presunto, por supuesto, a una dama. Y luego otro, y otro. Y lee uno el informe de los que están en contra del expresidente Trump. Y dice, sentenciado o culpable de 37 delitos. Y la verdad, que tiene que buscar, porque si no se queda uno con la idea de que ya está en la cárcel, es hasta después que se empieza a conocer de que sí, hay un proceso, pero que no significa que esté en la cárcel. Se fue a comer, a cenar, a un restaurante en Florida. Y bueno, ¿qué dice la Constitución en Estados Unidos sobre esto? De que puede ser candidato hasta una persona que esté en la cárcel. O sea, no se les limita el derecho de participación, como lo que a mí me querían hacer. Entonces, es informar, para que todos tengamos elementos, independientemente de las simpatías, de cómo son las leyes y cómo, en temporada política electoral, los medios manipulan mucho.